Manos a la obra No digo nada Qué lamentable es esta gente Aparte que si eran gilipollas Encima son fanboys Aquí hay uno Vale, sí, otra vez el mismo Vale Recargamos Muy bien No hay nadie ahí repartiendo ¡Ay, Dios! La que me ha tirado aquí el amigo Hostia, madre mía Pues mira, no me está empezando Vale, ya llevo cuatro bajas seguidas sin morir, eh Voy a esperar este un poco Está aquí, está aquí El tío del escudo lo pillo por detrás Vale Desbloqueamos un camuflaje Vale Aquí hay otro Muy bien Me gusta el emblema Hostia, madre mía Por mirar el emblema, chaval Me he cagado Me he pegado un susto con el tío del escudo Vamos a tirar esta mierda Vale Voy a recargar tranquilamente ¡Oh, Dios! Madre mía, es malo, eh Me quería tirar el tomahawk Se ha quedado media hora ahí cargándolo Como si fuéramos voz de death esto Como si hiciera más daño si no mantienes Más daño el que pueda hacer ya Que te he matado un toque Ni de coña Vale Alguno tiene que ir aquí Tienen que estar reapareciendo por aquí Pero no Prefiero quedarme con esta zona Y si no tengo Madre mía, me ha reventado con la KSG Bueno, bueno Vamos a volver Seguro que está aquí ¡Dios! Este hombre estará gritando ahora mismo De furia No me extraña, la verdad Vamos a hacer maniobra de acercamiento ¿Nadie? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Por Dios, dime No está campeando Está a la izquierda, ¿verdad? Vale El tonto de KSG Cada persona que lleva la KSG Dios Es que esto es lo malo de contra todos Que te coges a lo mejor una zona Y te vienen uno por detrás Y otro por delante Y te hacen bukake Y eso es lo malo Vamos a ver Está por aquí Le he tocado Vale, había dos Pero me había llegado tarde A por uno Vamos a recargar tranquilamente Muy bueno Voy perdiendo por bastante cantidad de puntos La verdad, digo ¡Eh! Ahí te he visto Es que esta escopeta apuntando mata bien Pero es que si no apuntas Aunque estés a un palmo del no mata, ¿eh? A no ser de que tengas un dedo pajero Y empiezas a dar el R1 como un hijo de puta Bueno Vamos a ver A ver si por aquí hay gentecilla No hay campeón de aquí nadie Que raro me parece De verdad Es que veo que me asomo por aquí detrás y muero Vale Me piro de ahí Pero ya, es que esa zona no me gusta nada ¿Para contra todos? No El duelo por equipo está muy chula Pero... Hostia Vale Tú mueres ¡Volve! Hostia, ¿y dos con escudo? Yo creo que había uno Vale Vale, viene por aquí Voy a por él Me va a matar Vale, vale Muerto Lo malo de disparar tantas balas Dios Madre vida Lo malo de disparar tantas balas seguidas Es que... Te van a oír mucho, la verdad A ver si me saco la GR Es que si me saco la GR Puedo remontar la partida Porque ya me he acercado mucho al primero Vale Sabía yo que iba a venir uno por aquí Aquí hay uno Míralo Tengo dos balas, ¿eh? Con dos balas no mato Voy a sacar la... O no Me voy a quedar el B23 AGR O sea, me he sacado la GR como si nada No me he puesto contento y nada Yo me acuerdo antes que cuando me sacaba la racha Empezaba... ¡Oh, no sé qué! Vaya, me ha matado Me ponía... ¡Oh, no sé qué! ¡Me la he sacado! Pero no, no, no Y es que ya me da... Me da tan exactamente igual sacarme las rachas que no Bueno, pues podemos remontar Dios Reflejos ¿Tú qué haces disparándome a GR? ¿Gilipollas? Coño, aquí ¿En serio? Ha pasado adelante bien o no No me ha visto Vamos a recargar Es que, tío, la KSG Está chetada, tío Si da... Si das bien con ella... Madre mía Por cierto, voy a empate ¿Vale? El AGR me va a hacer ganar la partida Lo tengo clarísimo ¡Buf! ¡Dios! Madre mía El tío este va a pipa ya nada más, creo Dios, en la cabeza con el AGR Vale, me voy a tener que dar prisa Porque a ver si me van a ganar Vamos a empate todavía Madre mía Vale, vale Muerto Es que el de la KSG me da mucho miedo, tío Porque es que como me da un tiro me revienta Míralo Hablando de él Me lo estoy cargando todo el rato Dios, qué lag A la capturadora Lo estoy viendo así de refilón Vale Una baja, una baja Vale, vale Que yo creo que había... Bueno Espero que os haya gustado este vídeo 34 con la escopeta Partidaza para mí Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós Gracias por ver el video